De lejos muy lejos un acordeón Y me despedí de donde estaba y me envió el compás de la acordeón Y cuando iba llegando a la parranda precisamente era Juancho Roy Y él me dijo donde estaba con gran emoción Y él me dijo donde estaba con gran emoción Compadre hágame un favor Yo sé que se va mañana Hágalo por día de adriana Y me lleva esta razón Me le dice a Evis que en estos días le voy a entregar el corazón Me le dice a Evis que en estos días le voy a entregar el corazón El que se enamora nunca sabe Si tarde o temprano va a sufrir Como el caso que me pasa a mí Por eso he buscado a mi compadre Porque es un muchacho muy amable Querido en todita mi región Pero además de eso es un favor Que yo no tendría como pagarle Ay compadre usted sabe que es de corazón Ay compadre usted sabe que es de corazón Compadre hágame un favor Yo sé que se va mañana Hágalo por día de adriana Y me lleva esta razón Me le dice a Evis que en estos días le voy a entregar el corazón Me le dice a Evis que en estos días le voy a llevar el corazón Y nos llevamos a Tampo Julio y a Eche Música Porque no me toques ese acordeón Así como lo escuché ese día Con esa bonita melodía Que hace sonreír a mi folclor Porque así me lleno de emoción Y recuerdo más a esa muchacha Esa donde tengo la esperanza Que pueda curarme este dolor Ay compadre usted sabe Que es de corazón Ay compadre usted sabe Que es de corazón Me le dice por favor Que me encuentro confundido Y un poco de su cariño A mi es una bendición Que con mucho gusto y complacido Le voy a entregar el corazón Que con mucho gusto y complacido Le voy a entregar el corazón Y también le saluda A Guajito Pequete Le voy a entregar el corazón Ay compadre usted sabe que es de corazón Y gracias compadre por ese favor Porque usted bien sabe lo que es el amor Por eso compadre hágame el favor Gracias por ver el video